Denuncia 163 Línea del Honor Anticorrupción La Línea del Honor tiene como objetivo permitir a la ciudadanía denunciar actos de corrupción que afecten el buen nombre de las instituciones que conforman el sector defensa. ¿Quién puede denunciar? Cualquier ciudadano. ¿Qué pueden denunciar? Actos de corrupción. ¿Qué es corrupción? Transparency International. Define la corrupción como abuso con fines de lucro personal del poder delegado. ¿Qué conductas pueden denunciarse? Narcotráfico, tráfico de armas o explosivos, sobornos, acoso o maltrato laboral, abuso de autoridad, entre otros. ¿A quién puede denunciar? A cualquier servidor público civil que elaboren las entidades adscritas y vinculadas del sector defensa o uniformado que tenga las fuerzas militares y de policía. Denuncie a través de la línea 163 o al correo electrónico lineadelhonor.gov.com.